Hola que tal amigos de Poder PDA En esta ocasión tenemos el unboxing del Alcatel OneTouch Idol Un smartphone de gama media que aspira a ser equipo de gama alta Y que ahora también lo vamos a analizar aquí en el canal de Poder PDA Que les parece si empezamos a abrir la caja Esta es la caja del Alcatel OneTouch Idol El smartphone que está promocionando ahora mismo Yousacel Muy fuertemente en redes sociales y en su publicidad en línea en general De hecho lo tienen como de artículo destacado en Yousacel.com Y este es el smartphone El Alcatel OneTouch Idol Como pueden ver tiene un buen tamaño de pantalla Tiene una pantalla de 4.7 pulgadas Que ya conocerán más a fondo Por ahora nada más le vamos a quitar el papel para dejarlo encendiendo Y vamos a retirar la tapa trasera No, miren me equivoqué, no tiene parte trasera Me parece que es un diseño unibody Vamos a ver si trae un poco de pila Si, es correcto Trae un poco de pila Lo vamos a dejar aquí un minuto Mientras seguimos sacando el resto de cosas de la caja Bueno, la caja Trae un protector de pantalla Como pueden ver Trae sus clásicos manuales Y la papelería clásica de Telcel Que como ya digo a nadie le importa Traigo Trae estos unos audífonos Alcatel Marca Alcatel Marca Alcatel Marca Alcatel Que la verdad es que no tiene nada de especiales Habrá que probarlos también Tenemos el cable micro USB de este lado Y finalmente el cargador Que por cierto se parece muchísimo a los de HTC Es una copia pero en chiquito De los HTC Pero de hecho está más compacto Así que creo que me va a gustar más Y bueno este es el Alcatel One El Alcatel One Touch Idol Lo voy a acercar un poco Para que lo puedan apreciar mejor Y aquí está el Alcatel Como pueden apreciar La pantalla tiene muy buena resolución Quizás se ve un poco apagada Vamos a ver si le podemos subir un poco el brillo El smartphone pues Tiene un buen diseño El acabado de atrás Vamos a quitarle esta estampa Este protector Ahí está Vamos a ponerla por acá Y el acabado pues no está nada mal En la parte trasera Simula ser metal Aunque en realidad es policarbonato O no, ni siquiera creo que sea policarbonato Es más bien como plástico Pero no se siente nada mal De hecho La cámara tiene un pequeño desfase Lo voy a acercar todavía más A ver si lo podemos alcanzar a apreciar Ahí miren Miren como Está un poquito cargada Hacia abajo la cámara No está completamente centrada En el En la parte del lente Tiene su flash ahí Este es el smartphone Como pueden ver Trae Pues Parte de la Paquetería de Aplicaciones basura De Telcel Yo no se porque se empeñan Análisis y las pruebas de grabación de video Con su cámara de 8 megapíxeles Que graba video full HD Estén pendientes No olviden suscribirse al canal Y les agradecemos si nos dan like en este video Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 Gracias.